Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Durante el fin de semana se generó una polémica tuitera después de que la cuenta de la RAE publicó que es correcto escribir México con J. ¡Hiches españoles! ¿Ellos qué? ¿Si andan metiendo en cómo vamos a escribir nuestro nombre de nosotros? Las y los mexicanos escribimos México con X, pero ¿sabemos por qué? México es una palabra de origen náhuatl que combina los vocablos mexli, luna, chitli, ombligo y co, lugar. Lugar en el ombligo de la luna. Así que la pronunciación original era algo parecido a México. Cuando llegaron los españoles asignaron la letra X al sonido de esa y otras palabras en náhuatl. Pero para el siglo XVII la gente se acostumbró a pronunciar la letra X como J. ¿Por qué? Pues porque así pasa cuando sucede. Las lenguas son entes vivos y cambiantes. Pero en 1815 la RAI decretó que todas las palabras que se escribían con X pero que se pronunciaban con J deberían de escribirse siempre con J. No más que justo en aquellos años por acá andábamos independizándonos y aunque la RAI se emperró en que México se escribiera con J, a nosotros nos valió gorro y lo seguimos escribiendo con X hasta la fecha, sencillamente porque es nuestra costumbre y se nos da la regalada gana. Hasta 1992 la RAI aceptó a regañadientes que no era incorrecto escribir México con X aunque seguía recomendando hacerlo con J. Y finalmente en 2001 la RAI estableció la recomendación de escribir México con X pero sigue considerando válido el uso de la J. O sea que de tanto llevar el cántaro a la fuente logramos romperlo. O sea, como quien dice, los gachupines se la pellizcaron bien sabroso a Wilson. Me pregunto si el jaloneo por nuestro derecho a escribir el nombre de nuestro país como queremos y convertirlo en un símbolo de identidad pudiera sentar un precedente para dilemas contemporáneos con palabras como todes, niñes o eye. No, 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 ay si no, ay si no, no, hay que respetar, hay que respetar el lenguaje, o sea, son cosas diferentes, no, o sea, ya dijo mi RAI de toda la vida, mi RAI bendita, que el lenguaje inclusive, no, no, ni más paloma, no, ya lo veremos. Pero la RAI, al final, por mucho que opine o que recomiende, solo va a registrar o no si el lenguaje inclusivo llega para quedarse. Porque, así como la tierra es de quien la trabaja, la lengua es de sus hablantes. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuerza.